XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Los en Tabasco repuntaron en septiembre, pasando de seis plagios en agosto a diez el mes pasado, reveló la Asociación Alto al Secuestro La entidad es la cuarta a nivel nacional con mayor incidencia del delito de secuestro, solo detrás de Veracruz, el Estado de México y Tamaulipas exhibió el informe mensual Detenidos y golpeados por vecinos de Punta Brava, fueron dos delincuentes, los implicados asaltaron estudiantes despojándolos de sus celulares A punto de ser víctima de un robo cibernético estuvo una cuenta viente, unas grabaciones casi la llevan a dar información confidencial que habría puesto en riesgo su cuenta, hoy le contaremos La intervención del Congreso tabasqueño ante la presunta violación de sus garantías individuales pidió Marcos Iván Soto Vidal, el chelo satán, implicado en el asesinato de José Francisco Fuentes Esperón y familia 132 migrantes fueron rescatados por el Instituto Nacional de Migración, entre ellos 60 menores, dos personas resultaron aprendidas como probables responsables del tráfico de personas Por falta de quorum, la primera asamblea ordinaria donde los ganaderos del Estado conocerían el proyecto del nuevo centro de convenciones se pospuso para el 31 de octubre La nueva fecha coincide con el emplazamiento que el gobierno del Estado dio, sin embargo el 31 de octubre termina hasta las 12 de la noche, respondió el presidente de la ganadera Agustín de la Cruz El tiempo que se le ha dado a los ganaderos para decidir la venta de sus terrenos ha sido suficiente, no tendría sentido una prórroga, señaló la Sdet Tabasco está en el mapa de las denominaciones de origen del país, ayer se le entregó al gobierno estatal la declaratoria de protección de la denominación Cacao Grijalva Por la denominación obtenida, Tabasco será a finales de este mes el único representante de México en el Salón del Chocolate en Francia, presumió el gobierno del Estado La reactivación económica que prometió el presidente Peña para Tabasco va a tardar por la situación petrolera, por ello los empresarios deben invertir, expuso el diputado Juan Manuel Fósil La federación se ha apoyado a Tabasco, lo que hay es un desorden, en el gobierno estatal afirmó el diputado Adrián Hernández Balboa La Cámara de Diputados determinó adelantar la liberalización del precio de la gasolina a partir del próximo año Por mayoría de votos, el Congreso local desechó la solicitud del dirigente estatal del PRI Miguel Ángel Valdivia, donde pedía que le quitaran la curula a la diputada independiente Patricia Hernández Vigente continúa el proceso iniciado por la Contraloría del Estado contra Hilda Santos durante su administración al frente del ICED, confirmó la diputada Un paro de brazos caídos o la toma de planteles analiza realizar el sindicato del CECITE ante las presuntas violaciones a sus derechos, estas acciones se realizarían la próxima semana La PGR solicitará a la Interpol la emisión de la ficha roja para la búsqueda, localización y captura de Javier Duarte Los suegros de Javier Duarte solicitaron a la Justicia Federal frenar cualquier orden ministerial que existe en su contra La PGR tiene indicios de que Duarte, vía prestanombres, usó una empresa para adquirir terrenos equidales, donde se construyó el conjunto inmobiliario Campeche Country Club, propiedad del padre del fallecido Juan Camilo Muriño El Senado eligió a los siete nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Un juez aprobó exreditar al Chapo a los Estados Unidos Donald Trump afirmó que aceptará el resultado de las elecciones presidenciales si gana Y una instructora de yoga acusó al candidato presidencial republicano de haberla tocado de manera inapropiada hace 18 años Siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes México apareció en el sitio 17, el ranking de la FIFA, Raúl Gutiérrez dejó su cargo dentro de la Federación Mexicana del Fútbol Buscará crecer como estratega en otros ámbitos Pumas derrotó con contundencia al W Connection en la Liga de Campeones de CONCACAF, ocho goles por uno El tabasqueño Jesús Gallardo anotó en los minutos 55 y 70 América Chivas se jugará el próximo miércoles 26 en el Estadio Azteca a las siete de la noche Y Toluca-Quereta en el martes 25 a las siete de la noche en el Estadio Chivo Córdoba de Toluca Esto en las semifinales de la Copa MX En el béisbol de las grandes ligas, Chicago venció ayer ocho carreras a cuatro los Dodgers Y están a una victoria de llevarse la serie de campeonato de la Liga Nacional En el Pacífico los Mochis derrotaron a Jalisco cinco a una Mexicali Cayonte Culiacán seis carreras por cinco Mazatlán tres a una Hermosillo y Navajo a Coyocon Obregón once carreras a ocho La Liga Mexicana de Béisbol informó que la Organización Nacional de Washington Autorizó a los lanzadores Oliver Pérez y Rafael Martín A participar con la Selección Mexicana de Béisbol que actuará el 10 y 11 de noviembre En el Tokio Dome allá en Japón Y un coro de niñas Raramuris cantará el himno nacional en el Gran Premio de México de Fórmula 1 Telereportaje, el periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México